Y el sábado en un hotel de Querétaro fue detenido Iván N., el presunto feminicida de su pareja Carolina Islas, esta joven de 29 años, quien fue localizada sin vida en Morelos el pasado 14 de febrero. Ambos acudieron ese día a un bar de la Ciudad de México, salieron de ahí, se subieron a una camioneta azul, a partir de ahí ya no se supo más de ellos, y bueno, tras su detención ayer, un juez lo vinculó a proceso y le dictó prisión preventiva por los próximos cuatro meses para el cierre de las investigaciones. Aquí hay que mencionar que el día de su captura Iván declaró que él mató, que él asesinó a Carolina, pero ayer durante la audiencia guardó silencio luego de que el juez reclasificara el delito de desaparición a feminicidio.